Hay cosas que como mexicano de verdad valoramos un montón de nuestro país. En algunas colonias hay ciertos platillos que se vuelven insignia de esa colonia. Y en esta ocasión vamos a comer unos guaraches que de verdad para mi punto de vista casi casi se volvieron la bandera de la colonia náhuac. ¿Qué tal te caería cenar un buen guarache recién hechecito con un poco de cebolla morada, quesito, una salsita picosa pero con muy buen sabor y encima costilla o carne al pastor? Así que prepárense porque vamos a vivir la experiencia de tacos y guaraches el güero en la colonia náhuac. Vengo desde hace 10 años a que ya me gustan con el guarache del güero. Grandes, deliciosas y muy ganadoras. Las salsas no se digan que es de al pastor con quesillo, mucha cebolla siempre, claro. Y salsa cuate y aquí la tenemos a gusto para probarla a todos. Muy recomendable lugar. Mi favorito es el guarache con quesillo en general. ¿Por qué guarache? Porque al pastor con pastilla. Es muy recomendable lugar. En especial el pastor es lo mejor, los porquedas. Garnachita, antojito mexicano, nace de acuerdo a la figura de las sandalias tradicionales mexicanas. Oigan, para empezar, estamos aquí en el área de las gorditas y las quesadillas. ¿Cómo se llama señora? Isabel. La señora Isabel las está haciendo al momento. Chicharrón, queso y por cierto me platicaron que la gordita de chicharrón con bistec con costilla, que esa es una de las cosas más ricas del lugar. Muy buen quesito. Aquí en la plancha las están haciendo, las están poniendo. Ya darles el toque final a esta gordita. Porque vean cómo están dorando el chicharrón prensado. Vieron cómo está derritiéndose el queso y el chicharrón prensado a la plancha. A partir de ahí le va a dar un toque muy bueno a esta gordita. Pero creo que de las cosas más bonitas es de que se estén haciendo al momento. Y vénganse de este lado. Por acá, justo como mi carnal lo dicen, y no nada más él, sino varios, tenemos nuestro gran trompo al pastor. Que por cierto, este no se va cortando directamente del trompo. Mi jefe lo pasa, lo corta, lo cocina en la plancha. Y a partir de ahí, ya bien fileteado, lo va echando a todos y cada uno de los huaraches que le van saliendo. ¿Por qué lo hace así? Yo creo que como es tanta la cantidad, pues es mucho más fácil. Porque además no es que le echen ahí contadito, vean mi jefe. Agarra la espátula y mire. Ahora sí lo baña. Pero bueno, obviamente, ¿dónde está toda la magia? El alma de este lugar, pues está aquí. ¿Con quién? Pues con el muero. Al ladito está la señora preparando estos huaraches. Tiene la masa, los está haciendo al momento. Y recién saliditos, en esos momentos se los pasa al güero. Y el güero, pues ya nomás le da su magia. Pone a gratinar el queso, si lo piden con queso. Y al final, vean nomás, vean esa cosa. Este bebé tiene costilla y tiene huevo. Hombre, papá. ¿Qué más te hace falta para ser feliz esta noche? Probarlo, comerlo, disfrutarlo. El beso de la dama y a dormir calientito, hombre. Es justo aquí el momento más hermoso de todo este lugar. El güero, 30 años haciendo estos huaraches, ya tiene toda la experiencia. Ya se sabe todo el manejo para preparar estos huaraches. Que una de las cosas que más me gustaron es la salsa, la carne y toda la experiencia de aquí con el güero. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar. Vénganse. Vénganse.